El Presidente del Congreso Nacional tomará la promesa de ley. Honores de ordenanza, presentación de armas. Cuerdas Armadas y Policía Nacional, atención, ¡Vir! El Ciudadano Porfirio Lobososa puede prestar su promesa de ley. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Queda usted en posición de justicia. Ha prestado su promesa de ley el licenciado Porfirio Lobososa, a quien ahora, como tradición desde 1925, se le impone la banda presidencial. La patria saluda a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. La banda de los supremos poderes ejecuta las notas del himno nacional, salva de artillería y el paso de los aviones a reacción de la Fuerza Aérea Hondureña. ¡Presidencial! 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 Amén. 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 Con el himno nacional, ejecutado por la banda de los supremos poderes, la salva de 21 cañonazos, se ha saludado al nuevo presidente constitucional de la República. Fuerzas Armadas y Policía Nacional, descansen, en posición de canto. Se procederá ahora por parte del señor presidente del Congreso Nacional, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, a la promesa constitucional a los ciudadanos designados a la presidencia de la República. Pasarán en estos momentos a ser juramentados. Señor secretario del Congreso Nacional, tendrá, auxiliará al señor presidente del Congreso para que sobre la Constitución de la República puedan prestar su promesa de ley. designada presidencial, María Antonieta Guillén de Bográn. Están siendo juramentados los designados a la presidencia de la República. promesa de ley tomada por el presidente del Congreso Nacional. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. ha quedado ya en posesión de su cargo como designado a la presidencia de la República. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes. Los designados a la presidencia de la República han prestado su promesa de ley ante el presidente del Congreso Nacional. La participación de todos los sectores de la vida nacional ha sido uno de los objetivos fundamentales que ha enarbolado el señor presidente constitucional de la República, el licenciado Porfirio Lobo Sosa. Comprometiéndose ante la nación también a que un plan de país pueda ser el objetivo mayor de esta nación que necesita de todos. Pero todos necesitamos participación. Por eso, las intervenciones por la paz y la unidad de la familia hondureña tenemos que escucharlas en esta ocasión tan solemne. Vamos a escuchar en primer término a doña Daisy Felipe Felipe Ibarra. Buen día, señor presidente constitucional de la República de Honduras, señores del Congreso Nacional, designados presidenciales, gabinete de gobierno, invitados especiales de las diferentes misiones de los países amigos de nuestra Honduras, señores de las Fuerzas Armadas, señores de las Fuerzas Armadas, de las iglesias, invitados especiales de la tribuna y el pueblo en general. Hoy para nosotros se marca el inicio de una nueva historia. Honduras necesita cambios significativos en todos los aspectos. No podemos dejar de mencionar la crisis que ha pasado en nuestro país en los últimos seis meses y que sabemos, señor presidente, que esto será un reto y un desafío para sacar adelante nuestro país. Necesitamos todos los sectores involucrarnos a la reconstrucción de Honduras y todos y todas estamos en la obligación de contribuir significativamente para que esto sea posible. Estamos claros que no son cuatro años los que necesitamos para desarrollar nuestro país, pero por lo menos se fundarán aquellas piedras que le darán seguimiento a los siguientes gobiernos que vengan. Necesitamos los pilares fundamentales para desarrollar nuestro país.